Nosotros vamos a continuar y ahora distribuidora Tri Jace va a presentar a la siguiente estrella Ella es Van Rubí y es de Tres Valles, Veracruz, nos canta Contigo a la distancia Buscando a las estrellas Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuelo Si no estás nunca bien Más allá de tus labios De mi solida su estrella Contigo a la distancia Amado mío Más allá de tus labios Estás tú también En este maravilloso reality Recuerda que en tiempos de crisis una luz en el camino Así que filete Tri Jace y forma parte de nuestro equipo de emprendedoras Igualmente pido el apoyo a toda la gente bonita que hoy me escucha Soy Van Rubí en boleto móvil Código 9060 Código 9060 Código 9060 Código 9060